Venimos a supervisar el tema del basurero choconal preocupados porque durante tres años y medio estuvimos esperando a la Municipalidad de Antigua Guatemala que cumpliera con el cierre técnico para transformar esto que vemos aquí atrás. Sabemos todos que la Antigua Guatemala es un patrimonio de la humanidad y pues tenemos que hacer algo de inmediato porque no podemos dejar este problema a las próximas autoridades, no podemos dejar esto así y pues en vista de que el tiempo se le ha ido a la Municipalidad, hoy venimos de manera contundente a decir que este ya es un problema de Estado, no solo es un problema municipal y es penoso para todos los que visitamos la Antigua para pasar por acá, ver esta contaminación en principio visualmente es un tema complicado pero aparte de eso pues también hay problemas para la salud. Están viendo ustedes a los zopilotes, están viendo ahí la plaga de moscas que hay, o sea que realmente tenemos que hacer algo contundente y por eso nosotros de manera responsable hemos venido acá a tomar cartas en el asunto, pues al ver que hay pasividad en la Municipalidad de Antigua Guatemala.